Juan Manuel Santos llevó el bulto en el tema de Venezuela. ¿Qué pasó? Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe emitió un llamativo mensaje en su cuenta en X. Aseguró que María Corina es la única capaz de sacar a Maduro, pero además añadió, aquí en Colombia está el único que fue capaz de traicionar a Chávez y a Maduro. ¿De quién estaba hablando? En otros mensajes dio pistas claras. Hablaba de Juan Manuel Santos, a quien le recordó que, en lugar de extraditar al testigo Walid Maclet, terminó devolviéndoselo a Chávez. Igualmente, le entregó a la dictadura a Lorenzale. Lo que Santos no puede negar es que primero Chávez lo consideraba su peor enemigo. Al llegar a la casa de Nariño, Santos lo calificó como su nuevo mejor amigo. En el caso de Maduro, después de que le ayudó en la paz con las FARC, Santos lo soltó y se peleó con él. Santos, siempre, el oportunista.